¡Senshin! Y bueno, hoy quiero hablar de un tema realmente especial y es que mucha gente habrá escuchado en los comentarios o habrá visto un montón de publicaciones en redes sociales donde al momento de hablar de Power Rangers se dice que únicamente los primeros 5 Power Rangers, los primeros 6 Power Rangers con el Jason y el Tommy eran los únicos buenos y los demás son puras copias. Yo he tenido que escuchar eso cuando converso con personas acerca de mi hobby y pues honestamente créanme que es una soberana tontería y muchos de estos comentarios se hacen más por una nostalgia rara y por el hecho de que nosotros no estábamos acostumbrados a aceptar cosas nuevas sino que nos den el mismo refrito año tras año tras año tras año. Entonces cuando vinieron nuevas temporadas de Power Rangers la gente no quiso eso porque querían que sigan explotando la misma temporada original como lo hace hasta ahora Hasbro. Y es por eso que el día de hoy quiero hablarles de 6 temporadas que son mejores que Mighty Morphin Power Rangers. Así es que agárrense porque vamos a hablar de esto. Una cosa antes de empezar con este conteo. No estoy diciendo que Mighty Morphin Power Rangers sea mala. De hecho les voy a dejar nuestro video de que tan buena era Mighty Morphin Power Rangers para que ustedes tengan un poco de contexto para que puedan discernir este tema. Pero sobre todo quiero que ustedes entiendan que les puede gustar más de una serie y no va a pasar nada. Les juro por Dios que no pasa nada si les gusta más de una cosa a la vez. Ok. Punto número 2. No voy a hacer este conteo en base a cuál serie es la mejor, cuál serie es la peor, esta es la más mala, no, 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 no. Para evitar ese tipo de discusiones voy a hacer este conteo en forma cronológica. Es decir, en el orden y en el año del que hayan salido las series desde la más antigua hasta la más nueva. Así es que vamos a comenzar. Desde la serie más antigua tenemos Power Rangers en el espacio. Y oh por Dios. ¿Qué puedo decirles de Power Rangers en el espacio? Que no se haya dicho ya. Qué locura por Dios. Qué locura que es Power Rangers en el espacio. Es una temporada hermosa. Es la temporada que cierra la era de Sordon. La que trae los primeros grandes crossovers con las temporadas anteriores. Un final con todas las fuerzas del mal unidas. Un elenco que realmente se pudo lucir a pesar de que no fueron bien recibidos en la temporada anterior Power Rangers Turbo. Los verdaderos Rangers malvados. Los Psycho Rangers. Esta serie lo tiene a todo. Y para los fans pues el espacio sigue siendo la última frontera. Esa parte es muy importante. Para los fans el espacio o el cosmos del universo sigue siendo la última frontera. El último camino. La última vía a donde podemos avanzar. Y eso quiero que lo tengamos muy en cuenta. Porque ya con esto Power Rangers ya prácticamente llegó hacia lo más alto. Como su tema lo indica. Flying higher than ever before. Pero sobre todo es porque es una temporada que ya se empezó a tomar un poquito las cosas en serio. Y yo en lo personal agradezco eso. Pero ahora vamos obviamente siguiendo en orden cronológico. La temporada que sigue y que es mejor que Mighty Morphin Power Rangers. Power Rangers la galaxia perdida. ¿Qué les puedo decir de esta temporada? Si no que es la temporada más cara en la historia de Power Rangers. Esta historia es maravillosa. Esta temporada es una temporada realmente legendaria. Está entre las temporadas más legendarias de Power Rangers. Y tiene elementos muy hermosos. Es el epílogo perfecto de la era de Sordom. Es el epílogo que realmente necesitábamos. Y yo creo que para muchos de nosotros es una serie de puente. Entre lo que eran los Power Rangers originales y lo que ya vendría después. Entonces vean esta serie que ocurre a sí mismo en una estación espacial. Ya no ocurre en la Tierra. Sino que ocurre en una estación espacial. Con atmósferas que se asemejan a la Tierra. Pero siempre ocurre en otra galaxia. Y de verdad, de verdad, que esta es una serie muy, pero muy, pero muy hermosa. Así es que les recomiendo mucho que la vean. De hecho, la primera vez que vi los trajes yo me enamoré. De los trajes, de los robots. Ya próximamente completamos el equipo de Lightning Collection. Y tendremos el review correspondiente. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son las series legendarias? Y pues ha llegado el momento. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ha llegado el momento de viajar al futuro. Y de visitar la temporada que ha sido elegida por los fans. Por ustedes mismos. En una encuesta oficial y en una votación oficial que hizo la página oficial de Power Rangers. Como la mejor temporada de Power Rangers. Me refiero, por supuesto, a Power Rangers Fuerza del Tiempo. Y es que Power Rangers Fuerza del Tiempo por mucho tiempo fue la temporada más oscura de Power Rangers. Fue la primera temporada donde el Ranger Rojo era el novato. Y de hecho, la líder del equipo era la Pink Ranger. Era algo realmente increíble. Y cuando la vi por primera vez, yo me quedé impactado. Decían, no puedo creer cómo ha ido evolucionando el concepto de Power Rangers. Ustedes tienen que ver esta serie. Tiene uno de los villanos más increíbles de la franquicia. El malvado Rancic y los mutantes. Tiene una historia apasionante. Tiene realmente puntos de... Muy emotivos. Y también maneja la comedia. Tiene el mejor episodio de relleno de la historia. Movie Madness. Así es que, créanme. Que ver esta temporada. Y ver Power Rangers Fuerza del Tiempo. Es algo que yo recomiendo muchísimo. ¡Sábado, sábado, sábado! Este sábado 22 de julio del 2023. Los esperamos en el Ichiban Fest Edición Japón. En el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En la ciudad de Quito. Donde tendremos una charla para hablar acerca de los héroes del Tokusatsu. Tendremos exposiciones. Tendremos proyecciones. Contaremos con premios y regalos para los asistentes. Así es que, no se lo pueden perder. Esta es su gran oportunidad para conectarse con el maravilloso mundo del Tokusatsu. Así es. Ahora pongo mis propios comerciales en los videos. Y ahora ha llegado el momento, por supuesto que sí. De hablar de la era Disney de Power Rangers. Que sí. Si bien Disney no quería a la franquicia y literalmente canceló la serie. En un principio la producción sí puso las cosas con cariño. Y decidieron hacer temporadas muy bonitas. Una de las más legendarias y que es mejor que Mighty Morphin Power Rangers. Es precisamente Power Rangers Dino Trueno. Para muchos esta temporada es básicamente Mighty Morphin Power Rangers 2.0. Es una versión completamente fresca y remasterizada de lo que fue Mighty Morphin Power Rangers. Con el poder de los dinosaurios obviamente. Incluso aparece el propio Tommy, el propio Jason David Frank. Se hace una historia de los Power Rangers. Y creo que es una temporada que realmente refresca lo que era Power Rangers hasta ese momento. Y es divertido porque lo refresca pero al mismo tiempo le da un toque de seriedad que de verdad estaba necesitando la franquicia. Y yo en lo personal me siento muy contento de haber podido ver esta serie más o menos en la época que estuvo de auge. Para mí en lo personal sí me llamó bastante, bastante la atención. Además que esta serie incluso hace referencia al Sentai original, Bakurus Sentai Averanger. Por lo que pues es algo muy muy bueno de ver. Y realmente se la recomiendo. Esta es una temporada que le gusta más a las nuevas generaciones. Ok, esta es una temporada que de verdad le atrae a las nuevas generaciones. Que de verdad les gusta. Y creo que es una forma muy bonita de que nos compactemos las generaciones antiguas con las nuevas generaciones. Esa parte es muy importante. Y pues ya que estamos hablando de nueva generación también tenemos que ir con la era Disney. Porque cronológicamente la quinta serie que es mejor que Mighty Morphin Power Rangers. Es precisamente una de las favoritas de las nuevas generaciones. Power Rangers SPD. Power Rangers SPD, los policías del espacio, la super patrulla Delta. Es realmente una temporada legendaria para los fans de la era Disney. Aquí fue donde toda la imaginación de Power Rangers comenzó a volar. Ok, tal vez llegó a su punto más alto. Sobre todo con merchandising. Con, pues que les puedo decir, con todo lo que fue la producción de la serie. También la historia nos habla acerca de un grupo de policías espaciales que deben de tener una invasión alienígena a la Tierra. Mientras que tratan de mantener nuestro mundo en paz. Y pues es algo muy bonito. Yo les recomiendo que vean esta serie. Tiene unos personajes muy, muy famosos. Y sobre todo tiene una ambientación en el año 2025. Que a mucha gente y a muchas de las nuevas generaciones les dijo. Sí, no es un futuro tan lejano como en el año 3000 de Power Rangers. Fue ese tiempo. Pero es un futuro que muy posiblemente vamos a vivir para ver. Y a la fecha de publicación de este video. Faltan dos años para el 2025. Así es que posiblemente sí lo veamos. Pero bueno, vamos ya cerrando este video. ¿Y cómo lo vamos a cerrar? Pues muy simple. Con la última temporada que es mejor que Mary Borges en Power Rangers. Creo que ustedes ya saben de cuál se trata. Esta es la temporada que si bien no ha sido votada oficialmente como la mejor. Dentro del fandom de los Power Rangers. Se la considera como la mejor de toda la franquicia. Y la última que hizo Disney. Power Rangers RPM. Una historia donde los villanos sí ganaron. Y los Power Rangers son la resistencia. La última esperanza que tiene el planeta Tierra. Para poder recuperarse. Para poder ser libre del yugo del imperio de las máquinas. Por culpa de este virus de computadora. Tiene unos desarrollos de personajes increíbles. Tiene una seriedad espectacular. Hay momentos de comedia. Hay momentos de comedia pero son justificados. Y lo más importante de todo. Yo creo que si esta serie hubiera tenido el mismo nivel de promoción. Que tuvo Power Rangers Samurai. Hubiera sido una locura. Así es que de verdad. Les recomiendo que vean Power Rangers de RPM. No necesitan haberse visto ninguna otra temporada. De Power Rangers para ver las series que les acabo de decir. Así es que. Vean los. Hagan el esfuerzo. Yo en lo personal. Les agradezco infinitamente. Que hayan puesto atención en este video. Y pues cuando se topen con esos comentarios. Ya sean redes sociales. Ya sean en videos. De que solo los primeros eran buenos. Ustedes ya les pueden decir. Te voy a dar seis temporadas. Que eran buenas. Así es que no me queda más que decirles. Que yo soy su amigo Daniel Pérez. Y les deseo un amor fenomenal de semana. Todos que el poder los protejan. Y nos vemos aquí. En un próximo video. Para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. Hasta la próxima.